¡Ey! ¿Qué ondita, banda Yotoadicta? ¿Cómo están? Espero que de maravilla, yo soy el chavo y ya saben, traiéndoles un nuevo gameplay Así es, papayines, y pues bueno, el día de hoy les traigo lo que es un nuevo gameplay Efectivamente, les traigo lo que es un nuevo gameplay de Destiny Efectivamente, papayines, y pues bueno, vamos a ver qué tal los va lo que es en esta partida Ya que lo que es en cuestión de Destiny, bueno, la verdad es que no suelo jugarlo demasiado Y pues bueno, la verdad es que también estamos en un modo cooperativo Estamos en un modo cooperativo donde estoy con alguno de mis compañeros La verdad es que son compañeros desconocidos Así de que, pues bueno, la verdad es que no sé cómo vaya a ser lo que es este rollo Supuestamente tenemos que derrotar a lo que es un demonio Pero ese demonio, creo que si mal no me equivoco, es en la partida donde habíamos estado anteriormente Lo tengo que ir a revivir Revive, revive, hermano, revive, ok, perfecto, compañero, ya lo hemos revivido Ok, excelente, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado que me caen de este lado Ok, tenemos cuidado, ok, cuidado Ok, atacamos acá de este lado Ok, ya, cuidado, cuidado que nos viene ahí Cuidado Toma, 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 perro Toma, toma, maldito Toma Toma ¡No! ¡Me ha matado! ¡Revíveme, revíveme! Compañero ¡Excelente! Gracias ¡Excelente, señores! ¿Y esto qué carajo es? Bueno, la verdad es que no sé qué era La verdad es que no sé qué era Pero tengo que ir a recuperar a mi compañero Que está ya de aquel lado perdido La verdad, bueno, es que no sé si lo revivieron o no sé qué pedo Pero pues bueno Entonces, cuidado que ahí nos están atacando de este lado La verdad es que todos son Creo que todos somos nivel 8 Bueno, a excepción de mí Creo que soy nivel 9 Pero pues bueno La verdad es que el modo cooperativo aquí en Destiny No sé cómo esté lo que es el raw El bueno, más bien lo que es el rollo No sé cómo esté lo que es este desmadre en el modo cooperativo Me llegan por la espalda Ok, cuidado Cuidado que me llega por la espalda Y mi compañero me ha dejado aquí solo ¡Ah! Que mi compañero me ha dejado aquí solo No sé qué carajo se esté pasando Ok, no sé qué carajo Ni siquiera sé lo que tengo que hacer Así de que bueno Lo que voy a hacer primeramente Es aventarle lo que es esta cosa que tenemos ahí Que la verdad, bueno Igual nos puede salvar algún día Lo que es la vida Así es de que Ok, le voy a aventar esto Ok, no le di La verdad es que soy medio noob para esto Y ok, excelente Lo hemos matado Perfecto señores Ok, y tenemos que ir hacia acá Ok, cuidado ¿Qué fue eso? Ok, parece que era el capitán No sé qué chingados fue eso Pero pues bueno Tenemos que ir acá de este lado Y pues bueno Yo nada más voy a seguir a lo que son mis compañeros Porque la verdad es que no sé Cómo esté este desmadre del Destiny señores Así es de que pues bueno La verdad no sé cómo me vaya a ir en esta partida Ok, parece que ya vamos con lo que es el primer monstruo Tenemos que evitar el fuego Cruzado Perfecto Parece que vamos con el primer monstruo Ok, cuidado Cuidado, cuidado Ok, muerto Ok, ya vean De aquel lado, de aquel lado Ok, perfecto Cuidado, cuidado Quita, quita, quita hermano Quita, quita Ok Pero qué No, 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 no lo podemos revivir Carajo, maldición Ok, ok Es que ese güey se va hasta allá Y ya no tengo Ya no tengo, ya no tengo No tengo bala Ok, ahí están las balas Ok, perfecto Ok, agarramos balas Ok, tenemos lo que es la supercargada del Super Saiyajin Ok, cuidado Toma, toma Y, ok Se me acabó Ok Ah, excelente Ahí el compadre Que lo está matando Me parece perfecto Vamos acá de este lado Ok Yo te sigo Yo te sigo, amigo mío Yo te sigo Que la verdad es que yo soy un verdadero No ven esto del Destiny Oye, pero ya vi Que resulta que tú eres No ven todos los juegos Sí, ya lo sé Cállate No te pedí tu opinión Ok, venga Vamos acá de este lado ¿Dónde está mi compañero? ¿Qué pedo, güey? Que yo te sigo Ok, bueno Al parecer no le parece Bueno, vaya la rebundancia Ah, oh, oh, oh Lo que pasa es que yo ya había pasado esto de aquí Yo ya lo había pasado, señor ¿Qué carajo está pasando aquí? Ok, cuidado Ok, perfecto Ahí está muerto No sé qué tengamos que hacer Así de que le aviento la que es ahí esa granadilla Y creo que voy a tener que cambiar de lo que es el arma Porque yo tenía lo que era un francotirador Así de que, bueno, rápidamente Vamos a ver qué arma podemos elegir Una arma secundaria Vamos rápido ¿Por qué carajo se tarda tanto? ¿Por qué carajo se tarda tanto, señores? Alguien que me explique Por qué se tarda demasiado eso En reaparecer lo que son mis armas Ok Resulta que mi compañero está aquí muerto Ok, perfecto Venga, rápido Lo revivimos Excelente Ahí está Y bueno, cuidado Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Cuidado Ok, perfecto Y no lo matamos Ah, y ese güey Ok, perfecto Ok, yo hago toda la chamba Y él nada más llega a rematarlos Excelente Ok, cuidado Ok, perfecto Cuidado, cuidado Ok No, bueno No, bueno, no, bueno No, 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 cuidado Cuidado Tengo que ir a revivir a mi compañero Rápido, rápido Rápido, rápido Ahí estamos Disparamos acá de este lado Disparamos aquí Ok, perfecto Cuidado Cuidado que me mata Oh No, no, no Es en serio Es en serio Ok, perfecto, perfecto Vamos para acá, para acá, para acá, para acá Es que no lo puedo creer Es que de verdad O sea Oh, oh, oh Cuidado, cuidado Es que de verdad hermano Escóndete Ok Cuidado, cuidado Ok Ok, perfecto Ahí estamos Le aventamos La granada Perfecto Aquí estamos Oh, toma Excelente No, arrojé mi cuchillo Carajo Ah, oh, ok, 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 ok Perfecto Aquí tengo otra arma Sin munición Quiero, creo que la que yo estaba ocupando Ok Tengo esta Que nada más tiene 28 balas Y Cómo, cómo No me acuerdo Ok, perfecto Tenemos que defender Ok, cuidado Ah, carajo Que con esa no tengo munición Ok, cuidado Cuidado Ok, perfecto Aquí, de este lado Lo malo es que aquí Aunque les disparen la cabeza No les pasa nada Y es que sinceramente No me acuerdo Cómo podía cambiar Lo que era mi tercer arma Oh, oh, oh Cuidado, cuidado No, no, no ¿Qué, qué? ¿Pero qué? Tengo que revivirlo Porque si me matan a mí ¿Quién me revive? Ok Aquí, 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 aquí No No puede ser O sea La cuestión es que ya habíamos pasado Esta misión una vez ¿Por qué? ¿Por qué la tengo que volver a pasar? O sea Y ese güey no me revive Cabrón ¿Por qué? Reviveme No, bueno No, no puede ser Carajo ¿Es en serio? No No lo puedo creer Ok, perfecto Vamos a ver Tengo esta arma Que No Ok, perfecto Tengo esta otra Que esa es la de los disparos normales Ah, ok, ok, ok Pero es que la otra Esta es la que no tiene munición Ok, perfecto Ok, entonces Vámonos con esta Que la verdad Me gustaría poder encontrar munición Porque la otra arma De plano O sea Está Está muy mal Está muy mal No te voy a revivir Porque tú no me reviviste a mí Así de que primero Carajo ¿Qué? Pero Ahí estamos Ahí estamos Ok Este es mi arma normal Ok Este es el arma secundaria Aquí está el francotirador Esta Supuestamente Es que no sé cuál es la que traigo Es esta Supuestamente la que traigo Esta es la que traigo Y Creo que tendré que Quedarme con esta Porque no me gusta Lo de los rayos Así es de que Pues bueno Ok Vamos allá Con mis compañeros Excelente Ok, vamos por este lado Muy bien Muy bien Ahora Corre Corremos 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 Papay No No te me detengas Aquí Ok Perfecto Excelente Y Ok Cuidado 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 Pero ¿Qué? Ni madres Ni madres No te vas Cabrón Y te vamos a matar A wewe Ya lo matamos Perfecto Señores Ok Cuidado allá Con estos Ok Muerto Ok Muerto Perfecto Cuidado Con la granada Ok Casi me mata La granada Muy bien Ok Vamos de este lado ¿Qué arma tengo acá? A ver No ¿Es en serio? Maldición Ok Perfecto Cuidado Ok Muerto Aquí 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 Ok Progreso Ok Perfecto Cuidado Ok Excelente Ok Ok Perfecto Ok A ver Espero que Ok Aquí Aquí Muerto Ok Cuidado Con este Ok Muerto Excelente Perfecto La verdad La verdad Es que Me sorprende Mucho Porque Bueno Esta arma Que traigo Aquí Ah Cabrón La verdad Es que O sea Es como Me tardo Demasiado Francamente Me tardo Demasiado Ay Cuidado Con estas Cosas No mames No le di Ok Ábrete 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 Me está Dando Me está Dando Ahí Estamos Ahí Estamos Cuidado Cuidado Ok Perfecto Oh Ya Tengo Ya Tengo Munición De las Otras Perdón Los Golpecillos Espero Que Me sigan Escuchando Todavía Espero Que Me sigan Escuchando Lo que pasa Es que El micrófono Hasta ahorita Me anda Fallando No se Que Oh Demonios 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 Oh Cuidado 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 Lánzala Lánzala Toma Excelente Excelente Señores A donde A donde Me lleva Perro A donde Excelente Señores Ok Cuidado Cuidado Ok Perfecto Y Corremos Hacia Atrás Ok Cuidado 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 Que me Mata Oh No 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 Parece Que hemos Muerto Señores Ha generado 5 orbes De luz Parece Que hemos Muerto Los Tres No Me parece Que no O si Excelente Me están Reanimando Ok Perfecto Gracias Gracias Compañeros Dios Se los Pague Con muchas Cheves Y con Muchos Chabacos Cuidado 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 Ramón Ramón Cuidado Perfecto Vamos Para acá Para acá Para acá Muere 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 Maldito Ok Excelente Oh Me está disparando Alguien de acá Oh No Demonios Reviveme Excelente Excelente Venga Muere Maldito Infeliz Ok 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 Perfecto Excelente Vamos a esperar A los Demás Ok Cuidado Ok Cuidado 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 Ok Uff Uff Revive Amigo Revive No Es que Es que Es que la verdad No 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 Es que la verdad Es desde acá No Otra vez Demonios Oh Me disparan Me disparan Me disparan Ok Queda uno No Todo por salvar A mi compañero Revivenos Vamos Clayton Reviveme A donde va Clayton Reviveme Bah Que jodidos Con este Compa Ay que pedo Donde estas Ah Es en serio No nos vas a revivir Perfecto No nos revivio Señores No Nos revivio Ok Muy bien Que se vea La pinche Crueldad Ok Venga Vamos acá De este lado Vamos de nuevo A lo que es La batalla Señores Vamos de nuevo A lo que es La batalla Bien 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 Ok Vamos por este lado Y Acaban de matar Ah Acaban de matar Ahí Ok Cuidado 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 Revive Compañero Revive Vamos Vamos Reviveme Reviveme A huevo Ok Ok Saltamos Cuidado Hay que dejar Morir al pinche Clayton La neta No Seas mamón Vamos Reaparece Reaparece Ok Excelente Vamos a dejar Morir al puto Del Clayton La neta Porque no nos Revivio a nosotros Así es de que Vamos a dejarlo Que se muere El hijo de su Pinche Madre Toma No Otra vez Como Carajo Revive Revive Vámonos Vámonos Por acá Por acá Por acá No Donde estas Ok Perfecto Y La neta Es que No quise Revivir al Clayton La neta Por pinche Ojalda Porque Estábamos Los compañeros Aquí Y no nos quiso Reanimar Este hijo de su Pinche madre Corre 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 Si lo alcanzamos Si lo alcanzamos Exacto Compañero Venga Maldito 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 No 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 Vámonos No 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 Me salgas Con que otra vez Tengo que reanimarte Wey Ok Y Toma Ok Y no le di Ok Perfecto Ahí estamos Le vamos a dar otro Ok Ok Donde esta Donde esta Oye Aquí Aquí esta Aquí esta Aquí esta Ok Ok Creo que es tiempo De probarle la otra arma Creo que este es el arma pesada Si Exacto Este es el arma pesada Señores Ok Perfecto Ahí Excelente amigo Excelente Ok No 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 Que me esta pasando Ah Pero Que carajo era eso Ok Perfecto Ya tenemos el arma normal Ok Cargamos Y Ah Caray Ya me la cambiaron Yo estaba ahí arriba O todavía podemos ir ahí arriba Ah si podemos ir acá arriba Ok Perfecto Ok Perfecto Vamos 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 Venga Órale perro Toma perro Ok Perfecto Señores Perfecto Y recarga Cabrón Recarga Engrama codificado No mames Todavía le falta un chingo Eso Wey Ay Hijos de su Pinche Madre No mames Si me dieron Un buenos Putazos Entre dos Me dieron Que pedo Recarga Recarga No Ese es mi compa Ese es mi compa Sección de armas Ah ok 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 Es un arma Ok Yo no sabía por qué no estaba saliendo eso Ok Perfecto No 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 Ok Y matamos acá de este lado Matamos acá de este lado Ok Perfecto Cuidado Ok Cuidado con ese wey Ay wey ese cabrón No mames Que pedo No no seas mamón No seas mamón amigo Venga Ok Perfecto No 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 Ya me mató No puedo creerlo señores No puedo creerlo Ok Perfecto Ya me ha revivido Ok Perfecto Recargamos No Es en serio Órale perros A todos Órale hijos de su pinche madre Wey No seas mamón Es en serio No puede ser Perfecto señores Bueno pues espero que les haya gustado Ese pequeño gameplay Que la verdad es que no pasamos Absolutamente nada Y esto se está haciendo demasiado largo Y hay que empezar otra vez de nuevo Así es de que Pues bueno es precisamente Que por eso no subía Lo que era un gameplay De lo que era Destiny Porque estos Esas partidas son Demasiado largas Pero pues bueno Papayines Espero que se la hayan pasado Super chido Como yo me la paso Cada vez que grabo Lo que es un gameplay Para todos ustedes Así es de que Pues bueno señores Yo me despido Ya saben Nos vemos en la siguiente Conexión de Shabit Games Cuídense mucho Les mando un beso Un abrazo Yo soy el Shabit señores Hasta la próxima Chau 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 chau